Ha sacado bien esos balones. Ahí está el gol. Ahí está el gol. No vamos al Mundial. ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos al Mundial! ¡GOL! 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 ¡Eres grande! Ecuador te amamos. Ecuador te amamos. ¡Eres grande! ¡Qué contragolpe mortal, letal y la pincelada del team para morirnos de Ecuador! ¡Y Delgado! ¡Y Delgado! ¡Gol histórico! ¡Gol histórico te lo dije, Vicente! Estos últimos 15 minutos eran decisivos. O nos clavaron a pelotazos o les hacíamos el segundo porque ellos se regalaban atrás. ¡Qué contragolpe salida de Fernández! ¡Pase para el team mano a mano! ¡Tres puntos! Porque nos inspira el escenario grandioso del Mundial. ¡Pito! ¡Ganamos! El escenario grandioso del Mundial. ¡Pito! ¡Ganamos! 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 ¡Qué grande Ecuador!